Marvel hace tiempo ha publicado la cronología oficial del universo Marvel, después de 10 años del universo Marvel, la empresa ha publicado la línea de tiempo oficial de su universo cinematográfico, desde su primera entrega que fue Iron Man hasta Vengadores Infinity War. De esta forma, el estudio ha intentado poner fin a los problemas causados por Spider-Man Homecoming, cinta en la que hay un salto de tiempo de 8 años desde los Vengadores. Esta es la línea de tiempo que dieron. La idea era buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales, ver si podían unirse cuando necesitaron que libraran las batallas que no podrían tener. Es el fin, el fin del camino al que los guié. Nada dura para siempre. 1943 a 1945 Capitán América el Primer Vengador 2010 Iron Man 2011 Iron Man 2 El Increíble Hulk y Thor 2012 Los Vengadores y Iron Man 3 2013 Thor El Mundo Oscuro 2014 Capitán América el Soldado de Invierno Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia Volumen 2 2015 Vengadores La Era de Ultron y Atman Salvamos a tantos como podemos A veces no podemos salvar a todos Pero nunca nos rendimos Me equivoqué respecto a ti El mundo se equivocó respecto a ti 2016 Capitán América Civil War Spider-Man Home Comic De 2016 a 2017 Doctor Strange 2017 Black Panther, Thor Ragnarok y Vengadores Infinity War Evacuen la ciudad Activen las defensas Y denle al hombre un escudo Aquí se ven claramente algunas contradicciones Se supone que la película de Black Panther ocurre una semana después de los acontecimientos de Civil War No un año después como afirma esta línea de tiempo Por otro lado en Infinity War Tony Stark afirma que la batalla de Nueva York Lleva en su cabeza desde hace 6 años De acuerdo a esto Si Infinity War está ambientada en 2017 Los Vengadores deberían estarlo en 2011 Pero aquí parece en el año 2012 También en Infinity War Se indica que la película está ambientada Dos años después de Civil War Cosa que tampoco encaja con esta línea de tiempo Yo considero que la línea de tiempo sería algo así Pero claro que pondré a la Capitana Marvel Y Atman y la Vispa 1943 a 1945 ocurren los hechos de Capitán América el Primer Vengador De 1989 a 1995 lo que vimos reciente Capitana Marvel 2007 Iron Man 2008 Iron Man 2 El Increíble Hulk Y Thor Caballeros ¿Qué están dispuestos a hacer? Si no podemos proteger la Tierra Te aseguro que la vengaremos A finales del 2009 Los Vengadores Entre 2011 y 2012 Se sitúan los hechos de Iron Man 3 Y finales del 2012 Thor El Mundo Oscuro 2013 Capitán América el Soldado de Invierno 2014 Guardianes de la Galaxia Y Guardianes de la Galaxia Volumen 2 2015 Vengadores La Era de Ultron Y Atman De 2016 ocurren los hechos de Capitán América Civil War Y Doctor Strange 2017 Black Panther Y Spider-Man Home Comic Para explicar los hechos de Civil War Sería a finales de 2016 Por lo que se sitúa Black Panther y Spider-Man Home Comic En el 2017 Tenemos que detener la hora Y prevenir el Ragnarok El fin de todas las cosas Por eso estoy formando un equipo Igual que antes ¿De qué dijiste que eras Dios? 2018 Thor Ragnarok Y Vengadores Infinity War Y aquí también pondré a Atman y la visa Por lo que pudimos ver en esta película Aquí he hecho un poco concordar Lo que dice Tony en Infinity War Que Thanos ha estado en su cabeza Desde hace 6 años Desde que envió sus tropas a Nueva York Lo único que tiene por ahí concordancia Es que eso haya ocurrido en Iron Man 3 Ya que en esta película Pudimos ver claramente Que Tony tiene sueños Sobre la batalla de Nueva York Y quizás a eso Es lo que se refiere En Infinity War Pes a intentar aclarar El esquema De las diferentes películas Del universo Marvel El estudio No ha querido ser demasiado exacto Entre fecha y fecha La película que ahora está en salas de cine Es Capitana Marvel La cinta Es protagonizada por Brie Larso Como Carol Danvers Esta está ambientada en los años 90 Por ello Estaría situada después De Capitán América El Primer Vengador Así que anda a ver Capitana Marvel A tu sala de cine preferida Y si ya has visto esta película Te recomiendo ver mi video De lo bueno Lo malo Y lo raro De Capitana Marvel Y en cuanto a Avengers 4 O Avengers Endgame Todavía queda ver Si hay algún salto de tiempo Además la semana pasada Se estrenó El segundo trailer De Avengers Endgame Cada vez falta menos Para ver esta película En las salas de cine Siga en mis redes sociales De Facebook Twitter E Instagram Suscríbanse al canal Denle en pulgar arriba Y nos vemos En un próximo video Chao